Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance de café con aroma de mujer. Café con aroma de mujer ya se encuentra en sus últimos capítulos y se vienen muchas emociones en el avance semanal. Gaviota y Sebastián volverán a pasar un momento duro en café con aroma de mujer. Después que Iván denuncie a Sebastián por lavado de dinero en la empresa, Sebastián se irá a la cárcel por un tiempo. Por otro lado Lucía e Iván están cada vez más unidos, pero ese amor no le durará mucho tiempo. Lo más probable es que Iván sea asesinado por Carlos Mario. Iván tomará la decisión de denunciar a Carlos Mario por todo lo que le está haciendo. Carlos Mario al saber que Iván lo está denunciando, atentará sobre él. Y lo más probable es que Lucía también sea asesinada al intentar defender a Iván. Sebastián habla con Gaviota y le dice que se acaba de enterar que Sofía no es su hija. El día lunes RCN transmitirá doble capítulos de café con aroma de mujer. Se visita a Carlos Mario y Carlos Mario le dice, usted es un idiota o está a punto de ser uno. Lucía le dice a Iván que Sebastián tiene un hijo con la recolectora. Iván le responde, me estás jodiendo. Después Iván se dice, vida de veraca, lo que me faltaba. Doña Julia le dice a Sebastián que ha tratado de llevar a Gaviota y Doña Carmenza a la finca. Sebastián le dice a Doña Julia que mejor se vaya a la finca, que sí ha tratado de hacerle daño a Gaviota a su madre y que espere lo peor de él. Esta pareja de Lucía e Iván no tendrán perdón. Iván le dice a Lucía que discutió con Carlos Mario, que es hasta pendejo por un asunto de cuentas. Que la verdad estuvo a punto de darle un tiro. Le dice, ese tipo ya me jodió. Lucía le dice que lo denuncie o el próximo tiro va a ser en la cabeza. En el capítulo 82 veremos que Sebastián le pide a Gaviota que sea su esposa. En el avance que muestra Telemundo para el día lunes en Café con Aroma de Mujer, vemos que muestra ya los últimos capítulos. Sebastián con el anillo en mano le pregunta a Gaviota si quiere ser su esposa. Gaviota se le tira encima, lo besa y lo abraza y le dice que sí. Sebastián muy alegre toma el anillo y se lo ubica en el dedo a Gaviota. Por otro lado, el amor recibirá un doloroso golpe que jamás imaginaron. Por otro lado, Lucía e Iván toman la decisión de denunciar a Sebastián. Iván llama a la policía y le dice que uno de sus hermanos está cometiendo un acto ilícito. Que está haciendo lavados de activos. Lucía e Iván van a la fiscalía para denunciar a Sebastián. Cuando están declarando, Lucía le dice a la jueza que Sebastián tomó malas decisiones. Que era obvio que se estaba haciendo un gran fraude en la empresa. Por otro lado, Sebastián dice que llevamos meses cometiendo graves delitos. La cabeza soy yo. Al final vemos que Lucía e Iván se dan un gran beso. ¿Será que esta parejita se casa? ¿Será que usted puede decorar el momento? Hola mi gente, espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos. Café con Aroma de Mujer ya se encuentra en su recta final y en este video les traigo parte de lo que será el final feliz entre Gaviota y Sebastián. Gaviota y Sebastián después que se conocieron, se amaron y se prometieron que iban a ser muy felices. Pero la felicidad de Sebastián y Gaviota les duró poco cuando la arpía se metió en su relación. Es así que tuvieron que pasar muchos capítulos para que Gaviota y Sebastián volvieran a estar juntos. Es así que en Café con Aroma de Mujer, Gaviota y Sebastián se casan y son muy felices. A continuación les dejo imágenes y videos de lo que fue Gaviota y Sebastián en Café con Aroma de Mujer. Gaviota y Sebastián 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 Gaviota y Sebastián